Me toca reportar la actualidad, hoy ha sido un día tremendo, tumultuoso en Venezuela, mucha gente salió a protestar a las calles. Anoche tarde el dictador Maduro seguía quejándose de la OEA, se hace la víctima, dice que en la OEA ha ocurrido un golpe de Estado. Yo creo que la OEA en su agresión contra Venezuela se ha superado a sí mismo. Y de Ministerio de Colonia ha pasado a convertirse en un tribunal de inquisición anti-venezolano, anti-bolivariano, un verdadero tribunal de inquisición. Bueno, en realidad la OEA no ha agredido a Venezuela, son solo 17 países de los 34 que han denunciado una alteración del orden constitucional, que además es un lenguaje cuidadoso para describir lo que está ocurriendo en Venezuela. Maduro luego agitó, blandió la diminuta constitución venezolana y dijo que pondrá en retirada a los agentes de la OEA. Repudiar, como quien le saca a un sagrado, de madera sagrada, a un diámbolo, a un vampiro. Fuera de aquí. Fuera de aquí, le están diciendo en las calles de Caracas y de otras ciudades de Venezuela, los jóvenes indignados por el zarpazo autoritario que el chavismo dio la semana pasada contra la Asamblea Nacional. Pero Maduro se ensaña con la OEA y agita siempre el fantasma del enemigo exterior. Va de retro, Satanás. Va de retro, OEA. Vete de aquí, OEA. Saca tus manos inmundas, llenas de sangre de la Venezuela y la patria bolivariana. Repudiamos y rechazamos el golpe de Estado en la OEA. Pero la crisis jalopante en Venezuela no se debe desde luego a lo que ocurra en los salones de la OEA, se debe a la incompetencia, a la bufonería de Maduro. El elefantiásico ogro chavista Cabello también llamó mal nacido al secretario de la OEA, el digno señor uruguayo Luis Almagro. Y luego, dijeron ellos que Nicolás Maduro había abandonado el cargo. Declararon la falta absoluta del presidente de la República. Eso es un golpe de Estado que ellos intentaron dar. Pero la OEA se metió la lengua en el bolsillo y no dijo nada. El mal nacido de Almagro, que no tiene ojo para ver lo que ocurre en Paraguay, que no tiene ojo para ver lo que ocurre en México, en Colombia, en Argentina, en Brasil. Quiere meter las garras ensangrentadas aquí en Venezuela. Están agitados, están asustados, Cabello y Maduro. Además, están bien sobrealimentados. Harían bien en ir al gimnasio, salir a correr. Usan unas camisas que parecen carpas en desuso de la Cruz Roja. Hoy en las calles de Caracas, miles, y no exagero, algunos reportes periodísticos son mezquinos y hablan de cientos o centenares. Pero yo creo que fueron miles los ciudadanos que salieron a protestar contra la dictadura. No pudieron llegar a la Asamblea Nacional. El cordón policial fue férreo, impenetrable. La policía roció de gaspimiento a los jóvenes, a los manifestantes. Dispararon perdigones, balas de goma. Había un montón de motorizados también, muchos de ellos armados, y algunos de los cuales dispararon balas. Pero los manifestantes no se dejaron disuadir fácilmente y dieron brava, valerosa batalla. Nueva jornada de protesta en Caracas. Cientos de opositores exigieron el martes restituir las facultades del Parlamento, elecciones y liberar a sus dirigentes presos. Un día después de que la OEA declarara que en Venezuela hay una grave alteración de la democracia, los manifestantes intentaron marchar hacia la Asamblea, en el centro de la capital. Pero la policía lo impidió. En medio de los forcejeos, dispersó gases lacrimógenos que alcanzaron al presidente legislativo Julio Borges, al ex candidato presidencial Enrique Capriles, y a diputados como el veterano Henry Ramos Salud. Hay decenas de jóvenes detenidos, seguramente muchos de ellos están siendo torturados ahora mismo por la policía política, hay siete u ocho policías heridos, hay un ciudadano con herida de bala, pero que no reviste gravedad. Los líderes de la oposición encabezados por Capriles han convocado a otra marcha pasado mañana jueves. Van a tratar de bloquear la avenida Fajardo. No pudieron llegar, pero mostraron sus músculos y su vigor en las calles. Y eso ya es bastante, no se dejaron intimidar por la dictadura. Hubo un momento de extrema tensión. Los matones, los sicarios al servicio del régimen, muchos de ellos pertenecientes a lo que en el habla coloquial venezolana se designa como los colectivos chavistas, dispararon, pero dispararon sí balas de la verdad, desde un puente. ¡Narwin! ¡Narwin! El ex candidato presidencial y valiente líder opositor Enrique Capriles fue rociado con gas pimienta. Durante largos minutos no podía ver, tuvo que ser socorrido por sus lugartenientes. Esporádicamente la policía detenía a los jóvenes que encabezaban la manifestación, se llevaban algunos en moto, a otros les daban una paliza, una golpiza, a plena luz del día. Allí se ve a la policía llevándose a un muchacho. Y en esa otra toma, todavía sin audio de calle, vemos a un grupo de policías golpeando sin compasión a un joven venezolano. Decenas de jóvenes, entre 70 y 80, están ahora recluidos en los calabozos de la policía política. Seguramente están siendo torturados y no creo que los dejen en libertad pronto. Entre tanto, tenemos imágenes de Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, que estuvo valientemente arriesgándose allí. Y Lilian muestra las balas que los colectivos chavistas disparaban contra la multitud tratando de arredrarla. Queridos incontables en Venezuela, el día de hoy, la protesta pacífica fue reprimida por el reino de Nicolás Maduro, por la dictadura, por el golpe de Estado. Mírenle, miren las bombas. A menos, tiene cantidad. Miren las balas, miren las balas, miren las balas, las balas, las balas, están disparando la manifestación. ¡Ay, dictadura en Venezuela, auxilio! Bueno, hay reportes de que uno de los motorizados que disparaban con armas de fuego, ¿no? Las armas de fuego que Chávez en su día compró a Bielorrusia, al dictador Lukashenko, y a Putin, al autócrata ruso. Chávez se gastó más o menos 6 mil millones de dólares en comprar toda clase de armamento. Y una parte de ese armamento fue repartido entre los matones chavistas, que ahora andan en moto tratando de intimidar a los ciudadanos que salen a protestar. Hay el reporte de que un motorizado se cayó y los jóvenes lo capturaron, lo lincharon y lo colgaron con los pies arriba. No sabemos si ha sobrevivido. He visto las fotos, son dantescas. Prefiero no compartirlas con ustedes. La principal avenida que llevaba la Asamblea Nacional estaba bloqueada por, literalmente, bloques de concreto y un férreo cordón policial que disparaba no solo gases lacrimógenos, gas pimienta, pero también balas de goma. No, 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 no. Habían levantado un muro temporal de concreto bloqueando la avenida. Era imposible traspasar esa barrera física. Veremos si pasado mañana, jueves, que se ha convocado a otra marcha a las 10 de la mañana en la avenida Fajardo, consiguen sortear, eludir ese muro de concreto. Una agente policial, una mujer vestida de uniforme de la Guardia Nacional, se desmayó. No se sabe si agobiada por la tensión o intoxicada por el gas pimienta o porque tal vez no había desayunado bien. Ni siquiera los policías en Venezuela comen bien. Estas son las imágenes. Lástima la toma vertical, pero todavía hay gente que usa el celular y no lo sabe usar horizontalmente. Y allí se ve cómo la cargan entre sus compañeros y se la llevan. No fue herida por los manifestantes, por los opositores, simplemente se desmayó. Perdió levemente la conciencia. En esta otra imagen se advierte claramente cómo los jóvenes, algunos de ellos encapuchados, o los rostros cubiertos con cascos, no vacilaban en arrojar de vuelta las bombas lacrimógenas a la policía. ¡Vamos! 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 Bueno, no solo la manifestación opositora tuvo que ser reprimida brutalmente por la policía, luego aparecieron los motorizados y la verdad que estos señores meten miedo. No son pocos, son más de un centenar. Muchos de ellos van dos por moto y el que va detrás muestra el arma de un modo indisimulado, inequívoco. Y a veces hasta disparan. Motorizados chavistas se acercan a la Plaza Miranda de Caracas a apoyar a la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Presionado por las protestas callejeras, no se veían protestas tan numerosas y tan airadas en Caracas desde las manifestaciones de Leopoldo López hace tres años. El dictador Maduro llamó por teléfono a la televisión pública, al Canal 8, y yo creo que también presionado por las Fuerzas Armadas, que lo combinaron a achantarse y recular del golpe de Estado que perpetró, creo que combinado también por las Fuerzas Armadas, Maduro anunció que sí habrá elecciones presidenciales el próximo año. Y miren, les voy a decir algo, a la derecha fascista, pónganse las pilas, compadre, porque el próximo año hay elecciones y le vamos a dar una pela, para que aprendan a respetar, para que respeten al pueblo. Bueno, es el lenguaje bravucón de Maduro, pero las últimas elecciones de Venezuela, diciembre de 2015, quien le dio una paliza fue la oposición a la dictadura, ¿verdad? Ganaron 112 de 167 escaños en la Asamblea, por eso han querido cerrar la Asamblea. Mientras la Asamblea estaba dominada por el chavismo, no había necesidad de abordazarla. Pero si la elección del próximo año se celebra y es mínimamente limpia, seguramente el chavismo habrá de sufrir una derrota abrumadora. Los jóvenes gritaban libertad, libertad, y era un momento particularmente conmovedor hoy a mediodía en Caracas. ¡Libertad! 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 Hubo algún momento inolvidable en la marcha de hoy en Caracas, un joven, valiente, corajudo, un héroe anónimo, ¿no? No sabemos su nombre, pero se plantó frente a una tanqueta y, bueno, fue bañado de gas pimienta, pero fue un momento fantástico, admirable, de resistencia pacífica ciudadana. ¡Libertad! ¡Libertad! Bueno, seguiremos informando. La oposición venezolana ha prometido que esta vez no va a desmayar, no va a dar tregua y va a seguir en las calles hasta tumbarse a la dictadura. La próxima cita es pasado mañana jueves a las 10 de la mañana. Van a tratar de bloquear la avenida Francisco Fajardo.